CONSOLGON 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 es un encuentro entre un montón de ciudades del mundo que estamos compartiendo un software de participación juntos. Estamos compartiendo herramientas para poder abrir los procesos de los gobiernos y que sean los ciudadanos los que tomen las decisiones. Es un software libre, entonces lo desarrollamos entre todos. Cualquier ciudad aporta, mejora el código, lo cambia, añade una funcionalidad, entonces tenemos casi 60 ciudades que están conjuntamente mejorándolo, usándolo, cambiándolo, entonces es un proyecto que es único de participación. Un gobierno abierto, para mí, incluye transparencia, pero también incluye participación y colaboración, incluye conversación, y una conversación que lleva a los resultados reales y la decisión. Las mesas han sido desde una perspectiva más política o más de pensamiento alrededor de cómo es la participación, pasando por mesas más orientadas al cuerpo de técnicos, de funcionarios y técnicos de administración. El poquito que en Madrid lanzó Cónsul, en Coruña había una voluntad muy fuerte de impulsar políticas de participación y la concejalía que dirijo es la primera vez que existe como tal, entonces teníamos muy claro que uno de los procesos que queríamos implementar eran los presupuestos participativos y Cónsul nos facilitaba poder hacerlo y poder hacerlo con los poquitos recursos económicos y humanos que hemos tenido al ser una concejalía de nueva creación. Lo que queremos hacer con esta plataforma es reconstruir la relación entre la pública administración y nuestro ciudadano. Por esto hemos empezado a utilizar Decide Madrid que ahora en Torino se llama Decide Torino. Estamos en la avenida de una participación tradicional a través principalmente de asociaciones y queríamos ofrecer también esta otra posibilidad y obviamente hoy día tiene que ser a través de una plataforma online que nos permite que cualquier ciudadano pueda participar. para decir un ciudadano, una voz, un voto.